Tonight empezó, no te pierdas este show, que Chaparro está contento, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, mal Chaparro, sí señor, prepárate que ya llegó, tonight. ¡Muchas gracias! No me aprendí la ecolografía como vos, soy Perico Padaía. Perico Padaía, no se le notan los años. A pesar de que ya estaba viejo en ese entonces. Es que el Perico tiene 53 años, pero trae un cuerpo de 31. Hay que decirlo, porque mucha gente, oye, Perico, señores, el Perico, sí, ya les, ¿por qué no sale Perico? Es que acá se puede conseguir cualquier cosa. Hasta cuerpo nuevo. Oigan, chulados, chulados, bienvenidos a Trinave. Oye, qué buena rola, me fui hasta atrás. ¿Cómo? Me fui hasta atrás, pero no como Pepe Zavala que se va hasta atrás. Hasta atrás en el tiempo, ¿no? Ah, te regresaste. Infancia cuando estaba chiquito. Ah, más chiquito. Más chiquito, sí. Con esa canción de Timbiriche, ¿no? Muy buena rola. ¿Quién se acuerda, no? Sí. Igual yo, señor, igual que bonita infancia, igual yo. No, Pepe, pero tú no tuviste infancia, tú tuviste infancia. Ah, y sí, no perdiendo. Oye, pero qué bonitos tiempos, de veras, aquellos tiempos. Por cierto, ¿sabían que el nombre del grupo Timbiriche realmente lo tomaron de un juego que se llamaba así? Ah, Timbiriche. Y lo jugabas en un cuaderno dibujando así como puntitos. Sí, es cierto. Y luego tenías que irlos uniendo. Uniendo. Y el que terminaba los cuadritos es el que ganaba. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? ¿Sí acuerdan? Sí, acuérdame. Sí, sí. Nuestros tiempos. ¿Cuál? ¿Cuál? El chismógrafo. Es cierto, sí es cierto. Así igual, pero era una libreta y venían preguntas así bien ñoñas y cursis, así de que... Este, ¿cuál es tu color favorito? ¿No? ¿Ten del salón te gusta? ¿No? Este, que me gusta la maestra. Ah, no, ya. Ah, bueno, ¿quién no se enamoró de la maestra? Sí, claro. A no ser que tu maestra fuera el Vester Gordillo. Óigame, ¿no? Y seguramente los millennials que nos están viendo ahorita han de estar diciendo así, ay, qué flojera. Flojera ustedes, muchachos. Claro. Niños, chamacos que andan ahí aplastando nomás la tablet usando solo un dedo. En cambio, nosotros, nosotros éramos extremos. Sí, señor. Jugábamos y aunque no lo crean, no nomás usábamos los dedos, usábamos las manos, los pies, las rodillas, los codos. Éramos los... El hall barrambo. Rambo en la calle, así en la jugada del asfalto. Y usted nomás tocando botones, ¿apoco no? Sí, cierto. Sí, cierto. Jugábamos, aunque no lo crean, jugábamos foot en la calle. ¡Claro! ¿Cuánto hace que no ves niños jugando foot en una calle? Yo me acuerdo que decíamos, ¡tiempo, tiempo! ¡Que pase la troca! Ahí va. ¡Viene un carro, ahí va! ¡Viene un carro, ahí va! Y pasaba el coche. ¡Otra vez, dale mano, chútale mano! ¡Va, va, va! Y las porterías eran unas piedras, unos ladrillos ahí, ¿no? ¿Dónde terminaba el partido? Donde quebrabas un vidrio. O cuando volaba en la calle. ¡Vámonos! Es totalmente cierto. Y si no había pelota, con una lata. O con tracos amarrados, así. Como fuera. Exacto. Y nuestra bebida energética. La méndiga manguera ahí del vecino. ¡Claro! Harto electrolito. Y el agua caliente. No que ahora los chamacos juegan todo el día encerrados. Es desesperante. No salen de sus cuartos ahí con las tablas nomás. Por eso andan todos pálidos. Parece que se broncean en la morgue. Otro juego en el que salías a jugar era el de las escondidas o escondidillas. ¿Se acuerdan? Claro. Que era muy bonita. Que todos... O sea, alguien se quedaba a contar y todos los demás se escondían abajo del carro. En el techo de Doña Rosa. Todos así es parecido. Y salían a buscarnos. Y el último que encontraban era el que ganaba. Y me acuerdo que tenía un amigo muy feo que cuando jugábamos a las escondidas nadie lo quería buscar. Oye, Omar, pero en ese tiempo no nos conocíamos. Pero estoy hablando de otro feo, amigo. Perico, perico, perico. Pero mi top tres de juegos eran el trompo, el valero y las canicas. Claro, Omar. Yo los jugué esos. Me acuerdo. Claro. O sea, sí estoy hablando de juegos de antes, pero no de tan antes. Tú has de haber jugado el ponle la cola al dinosaurio. O a la rueda de San Miguel, pero sin la rueda porque todavía no la inventaban. Pero los juegos que están buenísimos son los que jugamos aquí, los que vamos a hacer esta noche con nuestros invitados que vienen. Increíble. Esta noche tenemos a tres reinas extraordinarias. Nos acompaña la actriz y cantante de Fuego Ardiente. Y la señora Acero estará con nosotros. ¡Laura Flores! Guapísima. Con ella vamos a jugar Nunca Digas Nunca. También está con nosotros la mismísima señora Acero también y protagonista de esta serie que la está rompiendo en todo el mundo. ¿Quién mató a Sara? Está Carolina Miranda. Y por si fuera poco, viene una guapísima amiga mía, conductora, con una carrera muy exitosa en la televisión, con programas como Venga la Alegría y Sábadaso. Si adivinó, está aquí con nosotros Laura G. Con todas ellas vamos a jugar al disparejo de la mujer. Señora, señor, quédese chulada, chulado, porque esto apenas comienza y se llama Two Night. Amigos, amigas, amigos, hoy me acompaña una talentosísima actriz, conductora, cantante, empresaria, humilde, sencilla, espectacular. Seguramente usted la recordará por novelas como La Pícara Soñadora, El Alma No Tiene Color, El Vuelo del Águila y recientemente en Señora Acero y Fuego Ardiente. Con ustedes, la mismísima, la leyenda, Laura Flores. ¡Laura Flores! ¡Qué maravillosa! ¡Bravo! ¡Te quiero, Mar! Igualmente, aquí. Es gusto estar aquí contigo. No, el gusto para todos. De verdad, tenía muchas ganas de venir a tu programa. Muchas gracias. ¿De verdad? ¡Claro! Sí, soy tu fan, acuérdate. ¡Qué bonito! De verdad, yo soy fan, fan de corazón. ¿Me conoces de algún lado? Nos acostamos juntos, ¿no te acuerdas? Nos metimos en la cama juntos, ¿ya se te olvidó? Sí, sí. Para aclarar el punto, porque si no, la mojarita... No, hicimos un sketch y fíjate que yo lo comenté, que me impresionó tus piernas. No, de verdad, de las mejores y más bellas, con todo respeto, las mejores y más bellas piernas de la televisión. Pero ¿sabes por qué me fijé? Porque mi papá me dijo... ¿En serio? Yo no sé... Mi papá está enamorado de ti, o sea, yo soy tu fan, pero mi papá está enamorado de... Pues dile que le mando un beso, señor, le mando un beso con mucho cariño y aclaremos que fue la ficción. Estábamos haciendo un sketch y estábamos en la cama. Pero la verdad es que tienes una carrera tan bonita, tienes, no quiero decirme cuántos años tienes de carrera. Bueno, sí, pero es que empezaste... De carrera 44 y de edad 57. Pero ¿cuántas novelas, por favor? Púchala, esta sí no me acuerdo bien, pero creo que son como 38 o 40. ¿Películas? No tanto cine, me hubiera gustado hacer más cine. Pero sí hiciste cine, ¿no? Tengo cuatro o cinco películas. ¿Cuatro o cinco películas? ¿Obras de teatro? Sí, ahí sí, varias, no sé, unas 16, 18. Estoy calculando. ¿Álbums o discos cuántos hiciste? Eso sí, 16. 16. 16 más lo que estoy presentando hoy. Estaba leyendo que quebraste un dedo con un hacha. Sí. ¿En una escena? ¿En una escena? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué novela era? Se llamaba Clarisa. Entonces yo era la villana, ¿no? Los pelos así, este... O sea, una cosa, estaba yo vestida de negro, era yo como la llorona, por ahí. Entonces andaba yo con un hacha persiguiendo a Gabriela Roel porque la quería matar. Entonces le tenía que dar de hachas. Era un hacha de verdad y yo ahí con la pared así. Entonces la mendiga hacha sale volando la hoja, se fue la hoja, se rompía el hacha. Entonces por eso le di, o sea, le di al dedo porque agarré, ya no había hacha, entonces le seguí con el palito. Y cuando me rompo el dedo pegué un grito de dolor y se quedó la escena. ¿No cortaron? O sea, tu fractura es puesta así y siguieron grabando. Sí, pues ya sabes que en el mundo de la televisión la gente cree que vivimos en un, no sé, en un jardín de rosas, pero a veces no es fácil. Es que yo te veo a ti tan bonita, tan angelical, que yo no te imagino, y estoy seguro que el público tampoco, enojada. ¿Nunca te has enojado en escena? ¿Te has peleado con alguna famosa, alguna discusión? No te creo. Con Arturo Peniche. ¿Te agarraste del chongo con Peniche? No, el güey le agarra de aquí y se caen las extensiones y se las queda en la mano. Y no estaba marcado en la escena. No, o sea, como, fue un accidente, pero yo me enojé horrible con él. ¿Y tú eras villana y él? No, éramos la pareja protagónica de la novela. ¿Y por qué se agarraban del pelo? Porque tuvimos una discusión, ya sabes, siempre en las novelas hay que meterle, ¿no? Aderezo a las cosas. Y se queda con mi abdique en la mano y yo, ¡estúpida! O sea... Tenemos preguntas del público donde vamos a utilizar estas preguntas para hacer un juego muy simpático que se llama Yo Nunca Nunca. Ya lo has jugado, seguramente ya lo has jugado. A ver, no, pero platícame porque yo soy medio tonta. Mira, ellos por ejemplo van a preguntar a Pepe Zavala, le van a decir, yo nunca nunca me he tomado más de una botella en una noche. Si sí te la has tomado, dices, nunca llegas nunca. Si no, dices nunca. ¿Ok? ¿Estás lista? Sí. Vale, pues. Dice Laura Flores, yo nunca, nunca he posado desnuda en una revista para caballeros. ¡Madre de Dios! ¿En qué año? ¿Qué revista? 1992, Playboy. Pero no se me ve nada. O sea, se sugiere. Es esta que tengo por aquí, es esta que tengo por aquí. ¡Ay, ahí la tienes, cariño! Pensé que la tenías, pero... No, no, sí la tengo, la debo tener por aquí. ¡Ay, caray! Ahí está, ¿ves? Ay, pero no se ve nada. Y por eso está padre, ¿no? ¡Qué belleza! La voy a guardar aquí. Siguiente pregunta, Laura Flores. Yo nunca, nunca fui novia de un futbolista. ¡No! ¿Anduviste con...? Ay, no sabes, no. No. Eres un bebé, ¿verdad? ¿Me dejas adivinar? Sí. Luis García. Manolo Negrete. Maradona. ¡Ay, Dios! ¿Mexicano? Mexicano sea. No, mejor dime. Dime, dime. Carlos del Mocillo. ¿Anduviste? En el 84, imagínate. ¿No es la grandota del Cerro Azul? La grandota. Así le decían. Ay, yo pensé que les había salido. Ah, no, la grandota del Cerro Azul. Ah, es que tenía un amigo que le decíamos la grandota, perdón. Sí, pero ya fue. Un año anduvimos, pero en el 84. O sea, hace mucho. Ya me acordé. Si nos íbamos a casar y yo me rajé. ¿Por qué? No, pues porque me quería retirar. Y yo dije, no, espérate, pues yo quiero seguir trabajando. Ya sabes. O sea, era conservador, era machista. Muy conservador. Te casas, pero dejas la televisión. Sí. ¿Qué edad tenías ahí? 21. ¿Estabas enamorada? Sí. ¿Te dolió? Sí. Pero entonces elegiste la carrera. Sí. Ahí fue una, yo creo, la primera decisión más fuerte que tuviste. Sí, fue de las cosas duras que uno tiene que decidir, sí. Siguiente pregunta. Laura Flores dice. Yo nunca, nunca. Le he bajado el novio a otra. Never. Nunca le he rayado la hermana. ¿Por qué? Porque ya te la, porque te lo has bajado a ti. Uy, sí, a mí sí, a mí sí. Ni modo. Me están avisando. Te dije hace ratito que mi papá es muy tu fan. Sí. Es muy tu fan. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Está conectado y quiere hacer la pregunta a él. ¿Dónde está? Ahí está. Hola. Uy, con razón eres guapo, Omar. Ay, don Omar Chaparro. No, yo ya no voy a soñar con Omar Chaparro, voy a soñar con tu papá. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, Laurita? Qué gusto saludarlo, señor. ¿Cómo está? Aquí le estoy cuidando a su chamaco, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Señor, no. Vamos a romper el turrón, Laura. Y con el debido respeto a mis hijas y a mi esposa, pues, de veras, siempre te me has hecho una mujer muy bella, la verdad. Ay, qué lindo, qué bello, Omar. Muchas gracias. Oye, papá. Mi esposo es tan orgulloso también. Qué bonito, qué bonita, Flor. Fíjate que mi papá, más que hacer una pregunta de nunca, nunca, es una pregunta así más abierta que te quería hacer. Adelante, papá, con su pregunta. ¿Cuál es tu tipo de hombre? El que se parece así, de bigotito, de sombrero. Así. Oiga, estoy oyendo a mi mamá. Creo que está un poquito celosa. Ya, vale, dos gorros. No, ya, Omar, compórtate. A ver, amor, amor, amor. No, 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 no. Ya se la creyó lo que le dijo. A mí, a tu mami. Ya se la creyó. Bueno, ¿sabes qué? Mejoramos de una pausita, papá. Lo quiero mucho. Les mando un abrazo. Laura Flores sigue aquí con nosotros Viene Laura allí y Carolina Miranda Vamos a jugar, vamos a hacer el disparejo De la muerte en Tonight ¡No se vaya! ¡Ay! Se nos acaban de unir dos amigas ¡Carolina Miranda y Laura! ¡Carolina Miranda y Laura! Oye, vamos a jugar Pero este es un juego muy bonito Muy simpático, muy sencillo Un poquito duro, pero Les va a gustar Se llama El disparejo de la muerte Tienen a su lado derecho Tequila Tequila El castigo no necesariamente va a ser tequila Tengo otros castigos por acá Y el castigo se le aplicará A la que le salga precisamente El disparejo de la muerte ¿Todo bien? Sí ¿Pero qué sí? ¿Ya se saludaron entre ustedes? Sí, ya Todas tenemos cosas en común Mi hijita preciosa Mi tocallita Pues dos chichis, una boca ¿O no? Y el tatuano comienza y ya está agarrando calor esto Ok, chicas Vamos a comenzar, ¿les parece? Me parece Ok, dice Tres, dos, uno Laura G ¡Qué raro! ¡Qué raro! Tráete tu teléfono, por favor Por favor, claro que sí ¿Qué tengo que ocultar? Está muy fácil Vente para acá Laura G Sí Entra a tu WhatsApp Ajá Y a un amigo Ajá Mándale un mensaje de voz Un poquito caliente y ardiente Que parezca que es verdad Pero necesito que lo... Mira, conéctalo aquí A ver, ¿a quién le puedo escribir? Transfiriendo todos tus datos Fíjala, ya te van a volar toda la identidad, comadre A ver, un amigo famoso Brandon Peniche Que por cierto, Laura Flores tuvo una fuerte discusión Y llegaron a los golpes con su papá Y lo acaba de decir Ni viste lo que vieron ellos ¿Qué te decía? Es que yo soy, tengo que confesarlo Que soy muy fan de los stickers porno A ver, déjame verlos Ay, Dios, no Ok, ya lo vi ¡A Laura allí! Bueno, ya, entonces tienes como quiera que le mande Bueno, déjame borrar primero los stickers Porque si no se van a ver ahí Un mensaje de voz Y tiene que ser creíble Coqueteo Va, tres, dos Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Te extrañamos mucho en el programa Cuéntanos ¿Qué ha sido de ti estas semanas? No sé, hace falta tu presencia O sea, he pensado mucho en ti En todas esas pláticas que tenemos Te mando un beso gigante Haces mucha falta Y bueno, esta noche me dormiré pensando en ti Bye ¿Qué? No se va a hacer Él es casado, ¿no? Sí, con Cris, mi amiga Vamos a seguir jugando Y si te contesta nos avisas para escuchar Bien, bien Por la braíz Porque si lo hacía muy evidente Pues iba a dar cuenta que es broma Pero estuvo bastante bien Muy bien Vamos ahora con el siguiente disparejo ¡Tres, dos, uno! No pasa nada. ¡Laura Flores! ¡Ay, no lo sé! ¡Venga, Laura! Aquí está el castigo. Laura Flores, canta una canción tuya en reggaetón. ¡En reggaetón! ¡Tres, dos, tres! Ya no volveré. Contigo nunca, nunca en la vida. Ya no me hiciste, ya no me llames. Ya no te quiero, vete al carajo. ¡Ah, no, ya le inventé! ¡Aplausos! ¡Ah, no, ya le inventé! ¡Bravo! ¡No le inventé! Ok, ya va. ¡A su lugar, compañera! ¡Continuamos! ¡No hagas trampa, Carolina! ¡Ya te voy! Seguimos continuando con el volado de la muerte, dice... ¡Una, dos, tres! ¡Venga, Carolina! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Yo me prefiero la línea de tequila! Yo la línea... ¡Mira! Hasta de a tres líneas yo te manejo. ¡Claro, mijota! Es que ya vi que sale la pantalla y todo, manito. No, no involucra la pantalla, nadie la va a ver, no te preocupes, porque aquí tu reto dice... Abre tus contactos... ¡Ah, y yo! Elige a un famoso y dáselo a Omar para que le haga una broma. ¡Está perdido! ¡Mago, Carlos Ponce! ¿Carlos Ponce? ¡Carlos Ponce! ¿El actor? ¡El actor! ¿A Carlos Ponce el actor? ¡Ese me gusta! ¡Venga, venga, venga! Pero tiene que ser llamada normal, porque si no, no contesta. A ver, ¿cuál trae? ¡Carlos Ponce! ¡Vamos a ver si contesta a Carlos Ponce! Un poco tarde allá, pero... A tu mamá. ¿A mi mamá? ¡No la vayas a espantar! Bueno, va. Voy a tratar de hacerme pasar por Carolina Miranda con su mamá. Es el reto más grande que alguien haya hecho en televisión. ¿Cómo hablas? A ver, ¿cómo le dice a tu mamá? ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Y ella sí contesta. ¡Hola, mi cielo! ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, mami. Muy contenta, mami. Te quería contar algo, mamá. Soy Omar... Es que estoy tomada, mamá. Tenía un programa de televisión, mami. Estoy poquito tomada. Aquí viene el programa de Omar Chaparro y... Mami, nunca había visto a Omar en persona. Está guapísimo. ¿Qué tal? ¡No eres caro! ¡No soy caro! ¡Claro que no! ¡Soy Omar Chaparro! ¡Muy bien! Señora, es una broma de... Estamos aquí en el programa de... Mami, no le hagas caso a Omar. Está todo bien. Y no está borracha, señora. Aquí cuidamos a su hija. Se está portando muy bien. Yo dije... No, tú no eres caro. Lo más el primero me salió bien. Muy bien. Señora, es usted igual de inteligente que su hija. Le mandamos un abrazo. Ay, yo les mando mil. ¡Qué belleza! ¡Hasta pronto, señora! ¡Qué gusto! ¡Hasta luego! Bye. Pues no se rasó, Carolina. Hace un aplauso para ella. ¡Bravo! Última ronda. Venga. ¿Eh? Ok. ¿Está listo? Dice... Polado de la muerte. ¡Ahora! ¿Por qué lo tiraste? ¡Ahí va! ¡Caro! ¡Caro! ¡Otra vez! ¡Caro nuevamente! ¡Venganse para acá! Dice... Tómate un shot de tequila. Tómate un shot de tequila. ¡Vámonos! ¿Cuántos? ¿Uno? ¡No! ¡Ah, no! ¡Dice dos! ¡Dice dos! ¡Ya, ya, ya! ¡Decía uno! ¡Decía uno! ¡Decía uno! ¡Esto fue el Disparejo de la muerte! ¡Esto fue el Disparejo de la muerte! ¡Las vamos a terminar aquí! ¡Dailando, entrevistando! ¡Con más dinámicas, más diversión! ¡En Team Night! ¡Alejante! ¡Laura! ¡Floras, señores, señores! ¡Qué barbaridad! Ya se dieron cuenta que necesitamos de manteles largos, pero ahora vamos a recibir a dos guapísimas de la televisión. La primera es de Irapuato. Ahí es donde se comen muchas, muchas fresas. Recientemente protagonizó el éxito en Netflix ¿Quién mató a Sara? Y la segunda es una talentosa amiga mía, conductora, periodista, actriz y excelente, excelente compañera. ¡Ellas son Carolina Miranda y Laura Jean! ¡Bravo! ¡Bien de la ventana! ¡Bien de la ventana! ¡Bien de la ventana! ¿Qué estás, Carolina? Estoy hasta nerviosa. Es que son tres mujeres contra un hombre. Híjole, eso es complicado, ¿eh? Oye, Carolina, ¿qué sientes tú? Ahorita estás en el mejor momento de tu carrera con esta serie que la está rompiendo. Estamos de verdad felices, emocionados. Creo que en algún momento no nos dimos cuenta toda esta locura que iba a pasar con Quién mató a Sara. Es un gran producto y sobre todo que estamos rompiendo fronteras a nivel latino. Es la primer serie latinoamericana que se posiciona en el primer lugar a nivel mundial y que destrona muchas series estadounidenses. Se ha colocado en número uno aquí en Estados Unidos entonces y en 40... ¿Qué fue al final? ¿73 países en número uno? Duró dos semanas en número uno a nivel mundial. Entonces, es de verdad un orgullo y un honor que sea un producto totalmente latino y que estemos rompiendo estas barreras. Y estás haciendo, aparte de... ¿Ya terminaste de Quién mató a Sara? Y estás haciendo otra cosa. Cuéntame. Terminamos Quién mató a Sara. Ya vamos a estrenar la segunda temporada. ¡Sí! ¡Sí! Sí, 19 de mayo. Ahí lo vamos a tener al aire en Netflix. Ya, dinos. ¿Quién mató a Sara? Oye, espera, espera. Por favor. ¿Tú qué piensas, Laura? ¿Tú eres experta? Tú amas la televisión. Es una reina de la televisión. Podemos decir que es la nueva reina de la televisión, de los programas. ¿Cuántos programas has conducido, Laura Gilla? Bueno, empecé en Monterrey, en multimedios televisión. Bueno, empecé en TV Azteca, en Monterrey. Desde muy chiquita, desde los 13 años. Calcula, ya tengo 35, voy a cumplir. ¡Uy, qué vieja es! ¡Pobreza! ¡Qué barba! Pero desde chiquita comencé. Pero cuando llegué a trabajar a México, me tocaba corretear a Laura Flores, justo en los pasillos, para sacar entrevista. Después me tocó estar con ella en el programa Hoy, poquito, pero ella me daba tips porque iba empezando. Y de ahí continué, amigo, continué contigo, sabadazo. Me cambié a televisora, estoy ahora en el programa Venga la Alegría, que es un matutino. Y pues ahí estamos, apasionada con lo que me gusta, pero también disfrutando esta etapa. Porque, ¿cuántos años tiene tu hija? 22, María. Yo me acuerdo cuando entrevistaba a Laura y me hablaba de que estaba chiquita. Entonces, esto vuela. Te pasa el tiempo. Exacto, entonces hay que aprovechar cada momento. Pero te sigues viendo muy joven y mira, Carolina, no pierde el tiempo y agarra otro tequilita. Yo cuénteme más, chavaza. Oye, Carolina, tú, señora, a cero. Tu personaje era como que tenías que hacer cosas de acción, ¿no? Muchísimas. ¿Y no usaste doble en algunas? En señora cero no usé los tres años que trabajé ahí, es tonto. ¿Por qué te arriesgas, hija? Por loca, porque era joven, no me dolía la escena. Ah, hola, 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 hola. Qué bomba eres tú. A ver, Carolina, ¿qué edad tienes? Yo tengo 30. Es una niña. Es la más chiquita de esta sala, nada más para que entiendan. Pero bien trabajados, porque ahí sí como... Es la más chiquita y la menos comprometida. ¿Tienes novio o tienes pareja? No. Laura, y tú creo que eres una experta periodista, hazle una pregunta a Carolina. Una buena. Caro, sí estás comprometida porque vimos una silueta de un hombre en tu celular. ¡Ágono! Ah, ¿no era el reto o castigo? No, no, no respondía. No podemos hablar de la silueta que se vio en el celular. Este, es una silueta bien bonita que ya ustedes pronto descubren... No, yo creo... Sí, ya pronto descubrirán quién es. Está bien, hombre. Y con los besotes que te dabas con Manolo Cardona en Quien Mató Sara, ¿no se movían ciertas fibras o emociones? No, hombre, no. No, Manolo tiene una esposa divina. A mí siempre me ha llamado la atención eso, porque la piel es piel. Pero estás preocupado por la cámara, por la luz, entonces el texto y aquí mi mano y la cámara va a pasar por acá y cuando pase yo aquí le voy a dar el beso. Es más técnico que otra cosa. Ok, pero muchas veces tienes carencias en casa porque no pasas tanto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Estás hablando de ti? No, no, no. A ver, siempre el tema de actores, no, siempre el tema de actores, se empiezan a relacionar sentimentalmente porque justo conviven tanto, no pasa. Pero eso sería más por la convivencia que por las escenas de sexo. Una escena es una escena. ¿Pero a poco nunca tú te enamoraste en una novela? Que si yo me enamoré en novela, no. ¿Película? ¿Obre de teatro? No. ¿En Argentina? Después de la primera gran regada de mi vida de meterme con un artista, dije hasta aquí. ¿Te casaste con un artista? Sí. Laura allí, por 10 puntos. ¿Qué artista se casó? Omar, ¿por qué me haces eso? Se llama Sergio y se apellida Fa... Schlich. Schlich. ¡Facheli! Es que acuérdate, es que no me tocaba todavía. Laura, para mí, Laura es gran actriz y compañera de hoy. Gran actriz y grande de edad. ¡No! ¿En qué año naciste, Toca? 8-5. Yo empecé en el 77. Pero ve cómo está, ve esta mujer cómo está y aparte siempre ha tenido la mejor actitud. Y a esta mujer, siempre le voy a agradecer, tanto a ella como a Raúl Araiza, de ver tantos momentos en donde te pueden cerrar puertas y sin deberla y sin tener por qué hacerlo, empezar a guiarte. Siéntate aquí, ve a esa cámara. Esas cosas nunca se van a olvidar y nunca sabes cuántas veces va a dar vuelta la vida. Y eso entre los actores pasa mucho también. Sí, que te meten el pie por querer lucirse ellos, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado a ti eso, Karol? Sí. Sí. Ya, ya, ya. A mí me desviaron una quijada. Pero qué bueno que te acomodaron todo, amiga. Me acomodaron todo, sí. Y nos consta que tiene todo. Pero de todo se aprende también. Me alinearon los chakras, eso fue lo bueno. Nos consta que tiene todo muy bien acomodado. Y si no, ve a la serie ¿Quién mató a Sara? Y si quiere divertirse, obviamente venga. Venga la alegría y a Laura, a Laura Flores, compre su disco rápida. ¿Cómo se llama? Ah, lo pueden descargar. Se llama Absurda Libertad, lo escribí yo, el tema. Amiga. Y ya lo pueden descargar en todas las plataformas. Vayan ustedes, vayan ustedes a descargarlo. Y todos sabemos que Laura canta, pero queremos saber si también Laura G y Carolina Miranda saben cantar. Hay una dinámica muy divertida después de esto. Yo le cambio a esto, se llama. Estamos en el Nota, la canción. Seguimos continuando, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. Tengo una mala noticia. Ahí seguimos con el tequila. Pero pues, si no quieren tomar, no se equivoquen. Y ya. Nota la canción. Se llama Nota la canción porque la orquesta de Pepe Zavala empezará a tocar algunas notas. Y ustedes, en cuanto adivinen de qué canción se trata, pusharán el botón rojo. Si adivinan, las otras compañeras le darán medio shot. Porque no quiero que se pongan muy borrachos. Si dices mala canción, el tequila es para ti. Oh, my God. Venga, venga, venga. Vamos a comenzar con la primera nota, la canción. Pepe Zavala, las primeras acordes. Adelante. Laura, ya. Suelta el listón de tu pelo, pero yo estoy aquí. Pico primero. Ok. Carolina, ¿qué canción es? Suelta el listón de tu pelo. Vamos a ver, maestro. ¿Cómo va la canción, maestro? Efectivamente. Y entonces, las lauras tienen que echarse un shot entero o la mitad. Una, dos, tres. Es la hora de tomar. Ya, ya, ya. Es la hora de tomar. Laura de tomar. Muy bien, Carolina. Primer punto. Vamos con la siguiente canción, maestro. Nota la canción, ahora. Oye, eh, oye, eh, uh. No, ¿cómo era? ¿De Bruno Mars? ¿Qué es esa? Ah, ya, 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 ya. Ahí puede ser el acorde. A ver, perdón, Carolina. ¿Qué canción dices que es? De Bruno Mars. Bruno Mars y se llama Oyeye. No, 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 no. Maestro, ¿era una canción de Bruno Mars o nos puede cantar la canción? Ay, Dios. Laura allí, ¿quién es? Es, este... La chona. La chona. No, no, no. Conte la historia de una trama de esa persona. Maestro. A beber, a beber tocaya. Laura, Laura Flores, ¿tienes la respuesta? Nombre, ni más. La respuesta era Zapito de Belinda. No, yo la canté, pero yo la grabé. No, yo la grabé y ya se permió. No, yo la grabé. No, yo la grabé. Para abajo. Para abajo. Siguiente canción de Nota, la canción Pepe Zavala. ¿Primeros acordes ahora? Palmas arriba y arriba y está el chocolate. ¿Chocolate será? ¡Horale! ¡Momento! ¡Fuera! ¡Ah, yo, yo! ¡La carcacha! Maestro, ¿nos puede decir cuál es la canción? ¡La carcacha! Está avisando que la que pierde por tocar el botón y decir otra canción es Carolina. ¡Oh! ¡Y termines ese fondo, fondo! ¡Ándele, mija, vaya! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Saluda ya en el fondo, 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 fondo! ¡Síguele, síguele! ¡Legina! ¡Ahí no más! ¿Están listas, chicas? Manos abajo. No me sirve que estén así, Carolina. Aquí no es quien mató a Sara. Tienes que estar así, ¿eh? Siguiente canción, tres, dos, uno. Laura, Gino. Tengo la cam... Espérame, espérame, espérame. Si adivinas, si adivinas, eres mi ídola. O sea, mire, ¿por qué? Ya le estoy sojando la canción. ¿Qué? La camisa negra, maestro, ¿puede revelar? Tengo la camisa, puerca. ¡Camisa negra! Esa es una respuesta correcta, Laura G. Muy bien. ¡Comadre! Yo no tengo que tomar tequila, yo te ayude. ¿Tú sabes qué? No, no, también yo te ayude a cantar el zapito y ahí estoy chupi-chupe. Entonces... No le saques, Laura y Carolina, su shot. ¿Y qué sé, mija? Bueno, madre, pues dale, pues. Solo la mitad. ¡Leguila! Oigan, pongan mucha atención, esta es la última... Ya no latino. Ya me di cuenta. Esta es la última, pero me están avisando que aquí la que pierda o las que pierdan tendrán que tomarse un caballito completo. ¡Oh, de eso! Así que piénsenle, si no están seguras, no le push. No, trinto topos o algo así como para embotar. Vamos por el guacamole y tenemos unas tortitas ahí adentro y el... ¡Y cuétano! Última ronda, maestro. Por favor, adelante. ¿No? Sí, sí, nada, ninguna. Esa es una clase de corcheas y ya. Maestro, ¿puede añadir otro instrumento, por favor? Váigale. ¡Yo, yo! ¡La tusa! ¡Es una respuesta correcta! ¡No! Esa es mi época. ¡Ay, nomás! ¡Qué apreciación! ¡Qué apreciación! Lo siento mucho, las Lauras tienen que echarse un shot completo, maestro. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero se avecina fuerte. Vienen ya borrachitas. Vamos a una pausa, regresamos con estas tres reinas. Y en tu raíz, no le cambian. ¡Ay, no más! Oigan, que ha agasajado yo, que ha agasajado el público de tenerlas a las tres. ¿Verdad? Qué guapas, qué lindas. Gracias, buenas, por estar aquí. Señoras, señores, ya casi nos vamos todavía nuevo. Vamos a escuchar a Laura Flores con esto que se llama Absurda Libertad. ¡Laura Flores! ¡Vamos allá! Su autoría, Laura Flores, Absurda Libertad. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Esto fue El Trunar! ¡Aplausos!